Jorge Martínez, presidente de la Ciudadela Zamora, afirma que pese a la sentencia de acción de protección emitida el 31 de mayo del 2021, donde se dispone al municipio de Loja a abstenerse de emitir permisos de funcionamiento a centros de diversión nocturnos y desarrollar controles continuos por evitar desmanes y otros aspectos más. Esto no se ha cumplido. Es más, muestra su preocupación luego de que la noche del pasado viernes se produjo un ataque con un explosivo al interior de una licorera en el sector conocido como La Pileta. De lo que conocemos por varios vecinos, también diferentes medios de comunicación que se han hecho eco, se trataría como una especie de retalación, de venganza, de ajuste de cuentas, por llamarlo de alguna manera. Conocemos que el dueño de esta licorera es un agente civil de tránsito y que por ahí vendría este tema como de una especie de venganza. Martínez menciona que son los días jueves, viernes, sábados y feriados donde a mayor escala se evidencia la presencia de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y en ocasiones sustancias sujetas a fiscalización. Indicó incluso que el sector ha sido el espacio en donde se da la prostitución. Por ello, en representación de los moradores de la ciudadela Zamora, pide a las autoridades actuar de manera inmediata a fin de evitar situaciones que lamentar. Nosotros reclamábamos en su momento y decíamos cómo es posible que este tipo de locales de venta y consumo de alcohol se les otorgue permiso cuando no cumplen con las mismas ordenanzas que están estipuladas en el Código Municipal. Gracias al auspicio de más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Progresar EC La Barbier de Cuenca Alta Arquitectura AIR